¿Por qué insisten los gobiernos en querer tener acceso a la información privada de la gente? ¿Cuál es el propósito de los gobiernos? Porque, por ejemplo, Luis Abinader está ahí hoy y tiene acceso a toda esa información privilegiada. Pero Luis Abinader no va a estar ahí mañana, mañana va a estar otro. Yo pienso que los perremedites están alocados. Yo pienso que están alocados, mucha gente cercana al presidente. Están locos de remate. Porque ellos están haciendo un ejercicio gubernamental. ¿Iban a pasar la ley de tasas a cero? No pasó porque se revoltearon los productores. Y el presidente lo entendió. Pero yo siempre decía, esa ley es la ley para Abinader, pero esa ley es la ley para cualquiera que sea presidente en el futuro. Porque es una ley. Ahora queremos que un presidente tenga acceso a toda la información privada de la gente que él le dé la gana. Porque lo que establece la ley es que no hay que buscar un juez para que el DNI intervení en un teléfono, sino que el DNI lo puede hacer.